Desde las faldas del páramo del Sumapaz, el más grande de la tierra, en el silencio de un bosque de niebla en proceso de restauración, la red Kunagua, una comunidad de vecinos en búsqueda de estilos de vida en armonía con la naturaleza, ha decidido resguardarla. Es aquí donde ha nacido el colectivo artístico Kunagua y con él la Caravana de la Sumapaz, una comparsa que reúne los saberes y experiencias de un particular grupo de artistas. Muchos de ellos migraron de la ciudad al campo para vivir en la naturaleza y otros custodios del territorio se han sumado, cultivando la danza, la música, el teatro, las artes plásticas, visuales y la escritura para realizar una proclamación creativa de los derechos de la madre tierra. Este viaje de investigación y creación de varios meses inició en un peregrinaje al cerro del Fusacatán, inspirando talleres de exploración corporal, un riguroso trabajo de máscaras y un festivo juego de atuendos, la creación de piezas musicales, coreografías y acciones dramatúrgicas dando a luz a criaturas aladas con garras, ramas, pezuñas, raíces, pelajes, musgos y bigotes, danzas a tierra y cielo que traen la memoria antigua de los cerros y lagonas, cantos de caracolas, flautas, campanas, tambores, saltos criollos, espirales de movimiento, ritmos andinos y bullerengueros para celebrar y proclamar a los cuatro vientos su manifiesto de los derechos de la madre tierra, honrando a la suma paz. Música Para que la naturaleza sea protegida y escuchada, para que nuestras huellas sean caricias, para que la naturaleza tenga derecho a regenerarse y reverdecer y para que nosotros, los humanos, reflexionemos sobre nuestra relación con la naturaleza en un innegable propósito de superar la crisis ambiental. La caravana de la suma paz ya está en movimiento, día a día más fortalecida, para llevar este mensaje a otros territorios, para compartir este rezo donde sea pertinente, tejiendo redes con proyectos similares, tocando corazones y ampliando la oferta cultural en Cundinamarca, aportando un turismo consciente y transformador. Música Música Te invitamos a conocer la Red Trunagua, el hogar de estos particulares seres del bosque donde se ha diseñado un proyecto de turismo regenerativo, para que los visitantes puedan aprender y apoyar la transición a otras formas de habitar la tierra en armonía con la naturaleza. Ven a conocer la caravana de la suma paz y proclama con ella los derechos de la madre tierra. La suma paz, más que un territorio, es una invocación que honra y celebra la vida. Suma esperanza, suma alegría, suma paz. Suma esperanza, 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 suma paz. me voy, me voy, me voy. Música Tierra, húmeda y blanca que recibe el agua para poder sembrar en una gota de agua Música